De arriba a abajo anda cuidando el charco Y entre la bola se distingue el flaco Y anda bien armado para remender contrarios Ganadas de mano y M16 interciado Me enteraron en el equipo de la gente de Gonzalo Atento al radio, herramienta de trabajo Bien comunicado en la voz, patrullando el charco Para alinear la gran son muy buenos los tablazos Si se trata de pistear, también le entro al relajo Me digo en una caguama que aventarme un bucanazo Soy muy tranquilo, se ando en mis labores Cumpliendo lo que ordenan los señores Mi compadre Charly me ha brindado su amistad A mí la confianza no lo voy a defraudar Aquí andamos a la orden, se los dice el MK Por el desierto me navego a diario Tengo compañeros en el ambiente y son varios Compa Manacara nunca se supo rajar Rima gallo y chueco no la piensan pa' accionar Compa Juan que era el primero, nunca me supo fallar Va a tirar balas que estamos señores Tres de la bola pendientes viejones Compa Bordo mata mucho, se te va a extrañar El grito y el huevo se la supieron rifar Como grandes se nos fueron machos prietos de verdad Soy del equipo cien por ciento mayo Y pa' los amigos aquí siempre está mi mano Compañero de las malas listo pa' accionar Grande es el equipo, también grande la amistad Soy el flaco, soy el pein patrón Y pa' el equipo MK Compañero de las malas listo pa' accionar